Una intensa nevada azota por estos días el norte de China y la cual amenaza con extenderse por varios días más. Cientos de vuelos han tenido que ser cancelados por el temporal. Más de 48 horas completan las fuertes e intensas nevadas que azotan el condado de Fuyuan County, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China. La ventisca ha reducido en al menos un kilómetro la visibilidad, causando varios accidentes de tráfico que, por fortuna, no dejan heridos. El gobierno local ha enviado maquinaria pesada para remover las toneladas de nieve que cubren calles y carreteras principales. Todos los vuelos y terminales de autobuses han sido suspendidos, dejando a cientos de pasajeros parados de manera indefinida. Se espera que la temperatura alcance los 8 y los 10 grados Celsius.